Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie en el canal, concretamente hablamos de Little Nightmares 2, así que seguimos con la aventura Little Nightmares, pero vamos a por esa segunda parte que salió creo que un año o dos más tarde que la primera, en la que encarnamos a otro niño, a otro personaje, que veremos que sí que hay una conexión con Six más adelante, pero la historia es otra, el enemigo es otro, el enemigo principal es otro, que de hecho ya nos lo adelantaron cuando terminamos los DLCs, justo al final aparece una imagen de un televisor, ahí podemos intuir nuestro nuevo enemigo, y bueno es un juego que siguiendo la misma estética, lo mismo un poco, la base de su primera entrega, sí que podemos decir que es un poco, es un poco bastante más largo que el primero, casi la mitad, casi el doble perdón, y nada vamos allá, vamos a ver qué tal se nos da este juego, que este sí que solo lo jugué, lo he jugado una vez, lo jugué hace ya bastante tiempo, cuando salió al poco de salir, y la verdad es que casi no me acuerdo de nada, así que nada vamos allá, y a ver si logramos salir de esta nueva pesadilla. Bien, pues ya estamos aquí, ya estamos ready para empezar este Little Nightmares 2, vamos allá, empezamos partida nueva directamente, espacio vacío, no tengo ninguna guardada aquí, así que vamos allá, como decía en la intro, justo terminar los DLCs del primero, aparece como un hombre así muy largo, en un televisor que está así en estática, y ese parece que va a ser nuestro principal enemigo en este juego, nuevamente aquí vemos las puertas con ojos, que ya no son muy familiares y ahí empezamos, fijaros que aquí sí que, hombre, desde el primero a este, ya se ve un salto de calidad, con lo que es la definición del personaje, fijaros, podemos ir, los movimientos son los mismos, mirad como fluye, que bien, aquí vemos un televisor, es como si nos hubieran sacado de este televisor Ah, mira, la caja, los movimientos son los mismos, bueno, de hecho hay muchos televisores ahí, os fijáis en el fondo, y empezamos como en un bosque, esto sí que me recuerda más, este inicio en un bosque, me recuerda mucho más a Limbo y a Inside, ¿no? Y como os decía también, en este, casi no recuerdo nada de esta, porque solo lo he hecho una vez y hace bastante, justo cuando salió aquí no sé, esto lo podía pillar, pero tiene como más profundidad el juego, eh, esto imagino que lo podremos mover vale, sí eh, ah, y también a ver si tengo erilla o algo no, de momento no imagino que luego encontraremos también luz o algo, eh, más adelante, buah, mirad ahí ya vale seguimos avanzando tiene mala pinta, eh, es como que aquí alguien ha salido de cacería y eh, ya veis, y el chico este es con una caja en la cabeza, tío, lleva una caja en la cabeza vale, esto debe ser una trampa ya, eh si, mirad esto es una trampa, entonces habrá que no pisar esto hay varias, es como si ya hubieran cazado a unos cuantos a ver veo que el mover cosas sigue siendo un poco igual de bastante ortopédico pero bueno, hemos salido bastante airosos esta vez vale a ver no me voy a salvar ya, no uff me ha pillado en el porque al principio me ha pillado un poco de imprevisto y he dado algunos saltos así que bueno, es un hay un poco de tutorial si no hubiera saltado imagino que no me hubiera pillado vale fijaros, lo bueno, como caen las hojas, ¿no? del golpe contra el tronco unos detallitos hacen que sea más chulo para ahí hay una cuerda vale se puede subir por aquí ah, pues sí vale que bueno, tío esto, eh que bien traído, ¿no? vale bien esto entiendo que tenemos que bajarlo tendrá un tiempo vale fácil, de momento fácil ya se irá complicando ya sabéis que es un juego que también pues mezcla mucho puzzle niveles de puzzle así que tendremos que ir combinando hostia la puta hostia me he dado, ¿no? bueno, yo imagino que tengo que saltar ahí, ¿no? bueno, desde aquí quizás es que no he saltado bien vale bien hay algo aquí no 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 me fío yo de estas hojas hay un cuervo y otra vez zapatos, tío como en el 1 lleno de zapatos todo uf, cuidado ahí ah, vale vale, vale si caigo aquí me mata esto creo que lo que tengo que hacer es tirar algo para que caiga la trampa lo estoy haciendo muy bien ahí en la cuerda no supongo ahí vale teníamos que evitar que nos cazaran a nosotros eh ya os digo, ¿eh? no me acuerdo es intuición un poco si esto es un cazador sí que luego me suena que había como eso como un tipo de bueno, os quiero hacer spoiler pero me suena el primer enemigo que nos encontraremos pero es bastante intuitivo que hay trampas ¿no? por aquí aquí hay una aquí hay varias y aquí una en la que ya se ha caído vale, bien supongo que esto para poder pasar aquí tendremos que tocar esta ¿no? a ver así es sí señor vale pues muy bien qué susto me acabo de dar tío me lo podía imaginar que esto estaba lleno de hojas y me iba a dar vale de hecho mira es que aquí hay un palo tío es que imagínate aquí hay otro palo habrá que ir quitándolas mira aquí hay unas y saltan todas a la vez es como una trampa múltiple ¿no? qué fuerte tío no he caído en esto no me he fijado vale aquí lo mismo habrá que tirar imagínate me voy a llevar otra vale creo que hay bastantes vale hostia no no te creo uff que bollo va gracias ala zona superada va siguiente ¿dónde vamos ahora? un poco de luz nos acercamos a la casa del maldito cazador mal rollito bien está lleno de trampas tío ya nos adentramos dentro de una casa supongo que tenemos que ir escondiéndonos vamos a a enteros aquí hmm anda, mira ah, vale el menú pausa verdad, en este juego tienes una cosa que es que te puedes si encuentras varios otros sombreros, te los puedes poner mira, pues nos vamos a cambiar la del personaje vale genial, nos cambiamos el sombrero musiquita por aquí no quería ver he visto unos cuadros aquí se veía el de una niña está genial a ver un ovillo música mal rollo tío que mal rollo ¿puedo romper esto? hostia, tío a ver vale, también hacen lana, ¿no? aquí uff, que siniestro tío vaya, se rompió está muy bien, ¿eh? que tengas varias opciones de pillar cosas me voy acercando a no sé dónde, pero o estamos saliendo de la casa ¿puedo ayudarle, tío? o lo mejor es que tengo que ayudarle vale, vale vale no pesa más que yo el hacha se esconde se esconde ahí va se largó mira, mira lleva aquí como contando el tiempo que lleva a ver y esto estos dibujos, tío suena como a los los bichitos esos cuando a los niños ya les habían consumido el alma esos bichitos con el sombrero recuerda a eso, ¿no? uff, se va ¿puedo ir a por él? oh, oh oh uy, qué mal rollo, tío qué mal rollo dar, ¿no? no tiene escapatoria quitamos una llave, ¿no? ah, que le ayudemos bueno bueno deberíamos escapar, ¿eh, amigo? puedo ayudar pero vamos a mirar primero aquí si hay algo más no vale teníamos que mover esto, ¿vale? no tengo ni idea ey ya sé quién es escucha, pero si es que yo creo que es Six esta es Six, ¿no? claro es Six la hemos rescatado de aquí mira la llave donde está para poder salir necesitamos una pieza que vaya aquí, ¿no? ahí ahí a ver hostia, otra vez aquí qué mal rollo, tío tiene da la sensación como que alguien como si se hubiera perdido a la familia o algo persona que ve aquí, ¿no? y y ha creado como una familia con lana como artificial hostia este es más siniestro incluso que el primero vale vamos a pillar la llave esto 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 será para salir después, ¿no? vale bien ya tenemos oh, qué bien eso de que la guarde, ¿no? no tenemos que llevarla todo el rato vale qué bueno, tío que sea además así como no vamos solos mira, aquí tiene como las máscaras con lo que hace a los personajes, ¿no? da esa sensación ¿verdad? ahí no hay nadie, ¿no? bien estamos fuera pisadas uy, cuidado tenemos que llegar aquí, ¿no? ¿podemos moverlo? vale desde aquí yo creo que ya llego aquí se oye aquí es donde despellejan cuidado mira el cazador da muy mal rollo para hacer miniaturas ¿sabes? ¿dónde vamos? ¿cómo vamos? ¿viene conmigo o qué está? es que a ver cómo salimos de aquí ah, amigo ya vamos a correr ¿eh? lo hizo ¿cómo? ¿qué? vale y ahora ah, vale tapándonos pero si me he tapado ahí, ¿no? no entiendo este trozo un poco joder joder vale tengo que hacerlo así que señor más raro tío por favor oh oh dios dice que vaya ¿sabes? oh oh cuidado bien ya que rabia da vale a ver espérate hay que meterse en ese agujero creo es como una mira cuando vuelva pero tío si estaba ya dentro que dices que falso eso es muy falso es tengo que ir despacio también ahí no supongo pues habrá que ir lento también claro es que no puedo vale a ver no nos movamos es como que agachado no me ve bueno voy a esperar aquí y luego voy lo vuelvo a pasar por ahí la el farolillo bueno pues ahora sí ahora sí no sé la diferencia entre lo que he hecho antes y ahora pero bueno parece que ahora me ha dejado hacer vale seguimos está claro que esto no ha acabado ya podemos correr me imagino aquí a ver me puede ayudar o qué y ahora qué vale bien gracias six ojo y ese gorro de marinero mira ya sabemos cómo se puso el gorro hola vamos a ponerlo o no luego se lo dimos supongo cuidado cuidado eh no 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 lo he cagado si lo he cagado porque no he saltado bien no le he dado al gatillo de agarrarme nada es difícil este trozo al menos o sea que yo la he liado ahí vale me cago que fuerte tío eso persecución vale uy y ahora qué habrá que agacharse cuando se acerque o algo por dónde ah por aquí yo creo que es por aquí cuidadito está empujando bien me gusta tanto esto en estos dos planos diferentes eso vale vale esperemos que pase no malditos cuervos tío ahí 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 toma toma ya chaval tomar por el culo vamos bien le hemos dado bien estamos como aturdidos se puede ver que hay ahí no pero creo que nos lo hemos cargado a la escopete a esta payaso nos vamos bien 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 hi hi perfecto 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 primera primera primer enemigo primer primer como vos este cazador que la verdad es que está 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 muy bien hecho la verdad me gusta mucho este fijaros en el personaje yo supongo que aquí pues uno no cae al principio pero es que es ella realmente six lo que no recuerdo es hasta qué punto seguimos juntos esta historia con ella o si ya ahora ya nos separaremos y como veis sobre todo que protagonista que los televisores no están por todos lados y a ver hasta dónde llegamos yo creo que no íbamos al barco ese grande de la primera del primero a lo mejor sí vale vale no ves que es como una gran ciudad yo recordaba algo así como una ciudad o algo venga ya estamos llegando nos parece que de momento de momento nuestros caminos continúan nidos y descubrimos que bueno pues el personaje de six fue salvado por este otro mira este es otro niño ah no es como un holograma o algo no sé si es un tipo de coleccionable esto también aparte de los gorros no tengo ni idea vale pues hemos salido del bosque a ver hemos estado un poco apurados la verdad pero ahora nos metemos como en una ciudad en unos edificios empezamos con las cosas colgando hay que parió el cuervo no sé si se puede ir por aquí realmente puedes ir avanzar e investigar por otras zonas o sea ya os digo tiene más profundidad el juego y que se puede ir aunque a lo mejor no haya nada seguramente pero también se puede investigar eso voy a cambiarme el gorro me gustaba más este la verdad vale es como que la gente se ha desintegrado no a ver si hay algo aquí muy bien fantástico se me ha quedado en medio perfecto pues nada vale gracias amiga tenemos que buscar una manera de ayudarla ¿no? no sé esto será una trampa o qué vamos a tirarlo ¿no? sí, sí ya voy vale a ver si por aquí la puedo ayudar ahí está onda toma ya y ahora ya se queda más arriba fantástico así vamos ayudándonos me encanta me encanta esta fase cooperativation vale ahora ya me ayudará a saltar supongo ¿cómo? bueno al menos los puntos de guardado son bastante aceptables salto que pega así falsísimo es brutal vale gracias bien seguimos seguimos ella ha venido por aquí no sé si hay algo aquí mira otro holograma de estos vale bien esto sí que lo han mejorado lo de las los puntos así en los que te tienes que mover en muy poco espacio esto da mucho mal rollo da muy mal rollito este es el que os decía no sé qué tengo que hacer tengo que ir a la tele sí tenía que tocarla para ajustar la transmisión vale vale perfecto ¿es esto? ¿o no? tengo que buscar hay tenía que buscar como varios varios sincronizaciones ¿no? hostia esto es el inicio ¿no? la puerta que hemos visto al inicio del juego hostia me ha sacado ella ¿no? vale era como que iba a ir hacia allí que me estaba atrayendo esa tele que tenía que evitarlo y como que Six me ha salvado de que me acabara absorbiendo creo que bueno se onde la mano no me ha dado cuenta de esto bien vale genial me ha salvado mi amiga seguimos seguimos por las calles cochambrosas creo que esto tenemos que moverlo un momento eso es un sombrero también nada pensaba que a lo mejor era un sombrero también eso de la colección vale pues bien nos movió esto podemos pasar por allí o buf 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 estoy acordando el colegio si que me dio muy mal rollo tío eh del enemigo que hay en el colegio no me gustó nada gol eh mira por aquí por aquí no vamos amiga que hora es alguien alguien es como que se ha escapado los dos en cambio los vamos para entrar así somos mírala creo que es esta tío ya que miedo da tío la cara que tiene aquí lo pasé mal en el cole vamos a inspeccionar antes de nada las literas tío qué gracia así soy me lo he cargado vale pues no sé por qué he salido aquí no sé por qué hemos ido aquí hostia es que todo mal rollo digo que aquí hay algo que se me está escapando pero bueno me ha pillado una lata esta y se la ha llevado no sé si es para algo o qué se la ha llevado tío voy a darle aquí mejor hemos de tirar esto la puede dar no vale vamos a probar otra cosa a ver he probado con esta lata a ver si a lo mejor hay que tirarla al cuadro viendo esto ahí está hostia tío aquí tenía nada niño bien vale necesito ayuda bien bueno aquí la verdad es que aunque no tengo luz veo bastante bien es verdad que he puesto el brillo un poco más alto esta vez ya habéis visto que se ponía la cabeza o algo se ha ido para ahí en serio tío está bien esto vale esta esta hay que vigilar con esta no tocarla esto por arriba yo creo vale si ya vemos que había uno que me está poniendo a trampas a ver cuida con esta está lleno de está lleno de niños buah hombre estos nos acordamos de ellos mira era para ah vale es para entrar aquí creo que cabrones está genial vale vaya ala son de mentira mierda se la han llevado tío o sea que esto era inevitable que me pasara hostia ahora iré a por ellos pero ya tenemos arma ves asqueroso ahora cuantas a tu madre escaroso de mierda que rabia tenía que hacerlo algo así vale vale creo que ahora pues supongo que hemos de ir por aquí porque si el camino este está aquí asqueroso asqueroso a ver dejo esto aquí un momento pero como payaso ala voy a llevar esto es mi sal esto es mi ya tío de sección estaba diseccionando una una rana una llave ya para empezar qué fondo más bueno hostia la profe está ahí con cuidado mal rollo voy a esperar voy a esperar la llave de verdad suerte que ya os digo los puntos de guardado cojonudos aquí espera puedo pillar esto vale como lo hago vale entiendo que a lo mejor bien me voy a esconder qué miedo da tío qué miedo qué bien pensado todo qué locura vale tenemos la llave te la guardo genial dónde estoy me quedo aquí qué mal rollo típico miedo de profesor estas duras ni moverme ni moverme boah uy dios ¡Ay, Dios! ¡Buah! ¡Buah! ¡Uf! ¡Qué mal rollo, tío! La profesora, ¿eh? ¡Ay, vos! ¡Mierda! ¿Y cómo peleo con esto? Vale, lo veo. ¡Cojonudo! Uno menos. ¡Qué mal rollo dan estos niños, tío! Dan más mal rollo los niños que la profesora, casi. ¡Ay! Vamos a irnos con esto, yo creo. ¡Ah! Ya no tengo más. No sé si volverá a salir la profe ya, ¿no? Me imagino que sí, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Va en serio? Vale, tenía que meterme en la caja. Hostia, digo, no saldrá mal la profe. No, joder, que no. ¡Qué bueno! Vale, vale, vale. Ya, ya buscan que, directamente. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pues cuando decía que habían mejorado esto, me equivocaba completamente. No han mejorado una mierda. A ver, no tienes por qué caerte de estos sitios, tío. No se caería nadie ahí. Hay una manera, tendría que fijarlo esto, ya. Venga, abajo. Hala, volvemos. Bien. En teoría si hago esto así No me tienen que pillar Vale Tenía que romperse sí o sí, ¿no? Vendrá más, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Madre mía Ya tengo que empujar esto Bueno Ya va cambiando de sitio la asquerosa Me cago en Hostia, es increíble Yo creo que tengo que hacer esto, ¿no? Yo creo que tengo que hacer esto, ¿no? Yo creo que tengo que hacer esto Lo voy a hacer ¡Todo bien! ¡Vamos! 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 Cuidado. Que te den, tía, anda ya, hombre, que va, que falsos, tío, que falsos, que falsos. ¡Qué falsos! Pudrete, cerda. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! Vale. Bien. ¿Y ahora por dónde voy? Mira, sin quererlo, eh. Lo he encontrado sin querer. Supongo que tengo que ir aquí. Me va a salir por aquí fijo, tío. Tengo mucho miedo, eh. ¡Qué silencio! No te digo. Va, otro candado. Anda, mira. Oh, qué mal rollo, tío. Qué mal rollo. Vale, ya lo veo. Tengo que... Aquí hay como... Hay fichas aquí, ¿no? No, a ver, voy a mirar. Qué... Hostia, este dibujo estaba en el otro, ¿no? En el DLC. A ver, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ponerlas? A ver, si la pongo aquí. Voy a dejar por una cosa. Ah. Vale. Esta la pondré allí para poder subir. Ah. Hay que hacer como un hack al rey, ¿o qué? Vale. Esta la pondré allí para poder subir. Esta es la reina. Ah, ya lo entiendo. Todas... Todas han de matarle. Vale. Este le podría matar aquí. Este, si lo pongo ahí ahora, mataría también al rey. Todas las tres le... Esta la mataría por aquí. La reina por aquí. Y el alfil por aquí. Me falta una pieza, ¿qué? A lo mejor me falta, ¿no? Una. Bueno, en teoría sí. Falta una seguro. Ah, mira. Ah, esta es la posición. Vale, vale, vale. A ver. Yo creo que... Pero yo creo que los tengo bien, ¿no? Vale, ese está bien. Ese también. Ah, vale. Solo me falta... Esa está bien. Está ahí. Aquí. Ahí. Ahí. Vale. Y ahora... Que esto ya me lo conozco del otro. Bien. Tenemos la llave, ¿eh? Qué bueno. Bien. Lo que no sé es si había algo más en la otra. En el otro lado no hay nada. Porque la llave ya la tengo ahora. Mal rollo, tío. Entre las ramas y todo. A ver al otro lado que hay. Voy a mirar. A lo mejor no hay nada, pero... No, no había nada. Pues mira, allá... Ay, mira, sí que hay algo... Coleccionable de esos. Cuesta verlos, ¿eh? Cuesta verlos, ¿eh? Venga, una más superada. Las cocinas. Qué recuerdos, ¿eh? De las cocinas. Ah, mira. Estarán ahí también nuestros amigos cocineros, ¿no? Como el uno. Buah. Tocará pelear, ¿no? ¡No! Fallado. Fallado, tío. Fallado. Va a tocar pelear, pero... Me ha atinado bien, ¿eh? El tiro. Hostia, como odio estos niños, de verdad. ¿Me recuerdan al DLC del 3? Las sombras esas. Venga, ven. Ya, otro. Vale, parece que por aquí ya está, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Pero cómo lo salvo? A lo mejor no era por aquí lo que tenía que hacer. Me he liado yo. Pero aquí... Ah, por ahí arriba será. Vale, va. Venga, falta uno. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Puedo mover esto? Vale. Vale. Que bueno. sabéis que va a pasar qué desastre no me creo que tengo que volver a hacer todo por el niño de mierda no te creo asqueroso el niño ese espérate ahora que viene este que gratuito vale ahora que hay liada aquí tío que mal rollo que mal rollo no me acordaba de todo esto bueno hemos salido de la locura esta los niños de los cojones más vale que no falle va en serio tío no te creo y ahora que hago como como le doy como le doy el botón debe ser por aquí no otro camino o algo madre de dios vale vale que hago aquí ah vale la cuerda joder bien será el cerebro este no oe pero vaya no otra vez no tío a ver que mirar bien dónde va ay dios va va y que tengo que hacer aquí puedo ir por aquí es que tengo que ir por allá ah cojones por aquí no hay ay dios es que tengo que ir ahí ay dios no si ya lo tenía vale voy a probar de ir despacio tío a ver si mejor lo que tengo que ir es así con cuidado vale 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 aquí no me ve me va a ver me va a ver aquí 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 a ver a ver si así no me pilla hostia lo que hay que hacer es así con sigilo vale 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 y ahora aquí no a ver bien bien ah no así me ve también o sea que así tampoco tío es todo qué difícil se va a hacer esto qué difícil se va a hacer esta zonita vale pero bueno esto hemos visto que se puede hacer ahora coge el hígado venga vete con tu puto hígado asquerosa ya luego por el corazón va venga y ahí de ahí un saltito al otro lado venga va vale espérate aquí hace un círculo que muy bien se va a hacer círculos bien como lo hacen a posta vale espérate que no me fío tío es que no me fío nada ya está tapaba no puede ser verdad no voy a hacer ruido no quiero hacer ruido gracias a dios se morirá la vieja por aquí nada vale bueno hemos pasado por fin yo es que he intentado ir deprisa o engañarla no no si tenías que ir jugando con las esas qué bien toca pelear otra vez de verdad de verdad de verdad vamos a hacer una cosa bien 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 soy así yo vale es que hay un muro invisible tío increíble hay un muro invisible en el puto juego pues venga a ver si ahora si tiene cojones de darme aquí ala asquerosos que os pudráis venga vengo para todos estoy cabreadísimo ya estoy muy cabreado ya venga va que vengan qué injusto tío qué injusto el saltito de los huevos vale es cuando van a saltar generalmente se para en un momento creo este venir claro que ganas tengo de salir de esta mierda de sitio porque esto se para y nosotros no no lo sabremos nunca tampoco vale muy bien tenemos al retrasado este vale ya la voy a cagar ya la voy a cagar la voy a cagar asquerosos asquerosos lo que son por favor guárdalo o algo tío guau a él ha guardado espérate que no me fío nada es ella mírala aquí está qué pasa asquerosos qué pasa amiga qué pesadilla de niños venga tú te ayudo amiga nos vamos nos vamos de aquí abandonamos este maldito colegio para siempre una pesadilla vale vale pues lo vamos a dejar por aquí hemos por fin salido parece creo que hemos salido ya del colegio al menos ya sí hemos cambiado de edificio siento que lo hemos terminado hemos terminado con el cazador y nada seguimos en el próximo episodio con nuestra aventura con esta six a la que estamos acompañando y a ver hasta hasta dónde nos lleva esta aventura así que nada nos vemos en el próximo episodio y adiós chau